Razón no tenía la mujer Que sangró mi corazón Hoy sufro tanto esta pena No encuentro consolación Qué grata fuiste mujer ¿Por qué te portas así? Si sabes que mi cariño Yo lo guardo para ti Dios mío cuando la quiero Yo no lo puedo negar Y aunque ella no me quiere Yo no la puedo olvidar Qué triste es enamorarse De un amor sin corazón Qué fácil no se olvida No le importa la razón Dios mío cuando la quiero Yo no lo puedo negar Y aunque ella no te quiere Yo no la puedo olvidar Qué triste es enamorarse De un amor sin razón Qué fácil no se olvida No le importa la razón Yo no lo puedo negar De un amor sin razón De un amor sin razón